Estamos contentos porque ya tenemos otra vez el punto limpio que teníamos aquí en este municipio, que es para todo el valle, para nuestro municipio. Y bueno, tengo que decir que es el punto limpio que más residuos recoge durante todo el año. Justo de enero a septiembre recogimos 9.700 toneladas. Pues hemos encontrado un espacio que nos ha cedido el Ayuntamiento de los Llanos para ponerlo. Y bueno, es provisional, pero estamos muy contentos porque ha quedado perfectamente instalado y bueno, sobre todo, que va a tener una entrada y salida dándole mucha facilidad a las vecinas y vecinos del Valle de Aridán. El horario va a ser el de lunes, martes y miércoles de 8 de la mañana a 7 de la tarde y jueves, viernes, sábado y domingo de 8 de la tarde. Solo está cerrado los festivos. Igual que antes, no hay que pedir cita previa, que es muy importante que los vecinos lo sepan y sobre todo que traigan ya todo separado para una vez que lleguen aquí lo depositen en los contenidos y no tengamos que estar separando aquí. Pues estamos de enhorabuena, como bien decíamos antes, pues la imagen más real de la reconstrucción del Valle. Volvemos a tener el punto limpio en los Llanos de Aridán. Hemos luchado para que continúen las instalaciones en el municipio. Es verdad que es para todo, para el Valle, para Tazacorte, el Paso y los Llanos, pero lo tenemos aquí y ya abrirá, pues estamos inaugurando, pues abrirá ya hoy, mañana. Pues nada, decirle a la gente que por favor, ya un llamamiento a la ciudadanía a comportarse, al civismo, a no dejar basura en los contenedores, por favor, los contenedores, enseres, muebles, porque ya con el punto limpio, pues facilitamos. Está en el centro de los Llanos, pues no tenemos excusa ahora para ya venir hasta el punto limpio.